Y yo digo, contramano, ¿y la consola? ¿Dejará de existir? Yo he escuchado esto tantas veces, Microsoft se jaltó, no va, la consola, olvídate, ya no vas a hacer más Xbox, vas a tener la que sacar del mercado. Y yo, ok, siempre pensamos que la consola es la que deja dinero, pero la realidad es que una vez compran la consola, lo que deja dinero es la cantidad de juegos que compran. ¡Suscríbete al canal! De que sus juegos, de que sus juegos exclusivos van a dejar de ser exclusivos. ¿Qué? Que van a empezar a entrar en nuevas plataformas. ¡Jambo, pero es que ya estaban llegando a PC! Pero tú dices la librería extensa que ellos tienen de exclusivo. Estamos hablando de PlayStation 5 y Nintendo Switch. Pero, ¡Jambo, es que eso no hace sentido! Tú me estás diciendo que se están rindiendo. Rindiendo. They're tapping out. Ok. Vamos a la realidad. Lo que pasa es esto, señores. En las pasadas semanas, hemos tenido unas comunicaciones donde, de repente, un videojuego exclusivo de Xbox, que es Hi-Fi Rush, iba a estar llegando a Nintendo Switch, después se empezó a hablar que iba a estar llegando también a PlayStation 5, así que iba a estar dando el salto. Y este fue el videojuego que nosotros tuvimos en el Xbox Developer Conference el año pasado, que nos sorprendió. Está disponible ahora mismo, bájalo en Game Pass, y todo el mundo, ¡guau! Y el juego está espectacular. O sea, don't get me wrong. Es un tremendazo juego. Pues entonces, el rumor es, en algún momento en estos días van a estar anunciando que esto va a ser oficial, de que el juego va a estar llegando entonces a las otras plataformas, así que esperen ese anuncio. Todo el mundo como que, ah, pues cool, ok, chévere. Y rápido, pues todos hacemos lo mismo, a lo mejor vienen y anuncian otra cosa, tú sabes, y nos van a empezar a decir que vienen otros juegos, y qué sé yo qué, y de repente, eh, empiezan a salir las comunicaciones. Dice, señores, Starfield va para PlayStation 5. ¿Qué? Eso hace mucho sentido. Sí, Starfield va para PlayStation 5. Eso es una de las comunicaciones que sale de este chamaco, el que siempre postea todo, Tom, qué sé yo qué. Tom Henderson. Que es, Tom Henderson. De repente sale el otro. Resulta que, aparentemente, el juego de Indiana Jones que anunciaron los otros días, después de que lance, unos meses después, va para PlayStation 5. Y tú, yo, give me a minute, espérate, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Y le añado Frosty, justo antes de yo darle al botón de record para nosotros empezar a hacer esto. Estoy metido en Twitter y sale la comunicación de que, aparentemente, Gears of War va para PlayStation 5. Y ahí fue como que, wow, 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 give me a minute. Te tiraste el Manuel ahí, jambo. ¿De qué tú me estás hablando? ¿En serio? Ahora, yo tengo mi opinión sobre esto, ¿verdad? Tengo mi opinión sobre esto. Pero, por supuesto, estoy con Nider y con Mario Nider. Te quería preguntar, cuando tú estás escuchando esto que está pasando, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? O sea, ¿qué tú crees que está pasando aquí? Xbox está moviendo una ficha muy interesante y yo creo que lo están haciendo súper bien, honestamente. ¿Por qué? Porque hemos visto, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, he tenido la oportunidad de hablarlo acá en Hablando Gaming, que ellos se están moviendo a solidificar lo que viene siendo el Game Pass. Y aunque no han dicho que es que el Game Pass va para PlayStation, pero si solidifican el Game Pass y le dan una experiencia completa a los usuarios de Xbox, que tienen todos esos juegos, Day One, tienen toda la experiencia de Game Pass, la van a tener en sus consolas de Xbox primero, tal vez por jugarlo primero van a quedarse allá. Pero están diciéndole a los demás como que, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos unas joyas de juegos, tenemos unas joyas de productos aquí, vamos a compartírselas a ustedes, a todos los de allá, a PlayStation, Nintendo Switch, whatever. Y a mí me parece que es inteligente porque a toda esta, la carrera es conseguir dinero. Pero es que es exclusivo de Xbox. Eso no es lo que vende consolas. ¿Quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A mí que tengo un tatuaje de Xbox aquí? No me importa. Yo como gamer, a mí no me importa. A mí no me importa porque me estás diciendo a mí que yo no tengo un Xbox, que yo juego Game Pass PC, que como yo tengo un PlayStation, voy a poder jugar tus juegos en mi PlayStation. Bring it in. Dámelo, eso es lo que yo quiero. Yo voy a pagarlo, te voy a dar dinero. Tú estás asumiendo, y se va a pasar ahora Mario, tú estás asumiendo de que van a poner Xbox Game Pass en PlayStation. Y eso se convierte en otro tema que vamos ya mismo a tocarlo. Pero Mario, ¿con qué tú comparas esto? Esto es, yo, mis reacciones asumiendo de que esto fuese verdad, hablando claros ambos. Mi primera impresión es, pues, que vos se rindió. O no pudieron con el empuje. Porque tú sabes, ellos pueden tratar de construir cualquier narrativa que ellos quieren, que el futuro del gaming de esta manera, pero papi, yo, por cinco décadas, la industria funcionó de una manera y tú no ganaste. That's the end of it. Pero vamos a hablar claro. Ah, ¿quieres ser un multi-publisher ahora? Porque sabes, sí, puedes estar creando tu consola, pero si tú no tienes exclusivo, brother, tú no eres un console maker, ya a este punto eres un glorified publisher. So, ¿qué tú vas a hacer, brother? Vamos a ver claro, vamos a ir para el pasado y ver los ejemplos de las compañías que hicieron, que hicieron ese trato. La vasta mayoría no les fue muy bien. Son bien pocas las que todavía existen. Vimos lo que le pasó a Tridio, que se fue de ser consola. Lo hizo, es más, Tridio lo fundó el mismo fundador de EA. Eso ya no existe por ahí. El TurboGrafx-16 que lo hizo la gente de Hudson Soft. La compañía fue comprar por Konami. El único juego que vemos de ellos es Bumble Man de vez en cuando. Nos movemos más por adelante. Te vimos lo que fue Senkei con el Neo Geo, que no fue hasta ahora que por fin están empezando a resurgir nuevamente. Atari, ni se diga. Ustedes saben que la hay que ir con eso. Y el único que de verdad ha tenido algo de éxito, lo ha sido Sega. El único. El único. Que qué bueno que tienen su éxito, porque se lo merecen. La pregunta es, ¿sabes? Sí, de que van a generar dinero más grande, claro que lo van a hacerlo. Lo mismo le pasó a Sega. Pero, ¿sabes qué también le pasó a Sega? Que después de ese Grace Period, pasaron por uno de los periodos más oscuros de la compañía, a tal nivel, que en dos ocasiones la fanática le estaba diciendo, diablo, men, Nintendo debería de comprar a Sega, porque están en malos pasos. Después se movió a que a Xbox debería de comprar a Sega, porque están en malos pasos. A tal nivel que, hoy en día, pues no pueden decir eso, porque ya sabemos que Sega está ahí creciendo todos los días. ¿Será que esto sea lo que le va a pasar a Xbox en el futuro también? ¿A quién beneficia que Xbox tenga exclusivos? ¿Para quién es el beneficio? Si no es para ellos. Yo no encuentro cuál es el problema de que hayan juegos de Xbox en otras consolas. No es que Xbox va a dejar de existir. No es que ellos están diciendo, tiramos la toalla, no vamos a hacer más juegos exclusivos. Nada. Simplemente están moviéndose. Vamos a meterle. Están en un momento interesante. Pues vamos a meterle, vamos a meterle. Mira, mira, tengo varias variantes aquí, que llevo como que formulando y pensando sobre ellas. Yo vengo y le digo, ok, so, vamos a decir que Xbox decide hacer lo mismo que hace PlayStation, que es que viene y lanza un juego. y después de un tiempo lo lanza a otra plataforma. Lo está haciendo con PC. En el caso de Xbox, Xbox dice, yo tengo, ya yo tengo PC, pero yo soy Microsoft. Pero qué tal si después de un tiempo ciertos juegos los muevo para el resto de las plataformas y empato la pelea. sigo dando el factor de lanzo primero en Xbox Game Pass. Todo el mundo contento. Y después, más adelante, voy soltando. Te hago una pregunta y esto que me acaba de venir a la mente ahora mismo. Funciona como un cine, como estás diciendo. Acaba de, 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 porque es que no me acuerdo cuáles fueron los acuerdos. Los acuerdos de Microsoft fue que Call of Duty iba a llegar a todas las plataformas. Sí, pero nunca dijeron nada de los otros juegos. Espérate, pero dijeron que fue el día uno. No me acuerdo de eso. Pero anyways, lo dejé ahí para todos aquellos que nos están viendo. Pueden escribir en los comentarios, estaría fenomenal, que me dejarán saber. Pero ahora miren esto. Miren los modelos de negocios que están corriendo que me llaman la atención. Netflix y Crunchyroll. Netflix y Crunchyroll de repente dijeron nosotros tenemos videojuegos. Nosotros tenemos videojuegos. Si tú eres suscriptor de mi videojuego, lo puedes buscar en en Google Play, lo puedes buscar en iOS. Descárgalo. De hecho, haces sign in, te conectas y lo empiezas a jugar y lo disfrutas. Ahora, imagínense esto. Imagínense que de repente viene Xbox y dice todos nuestros juegos van para el resto de las plataformas. Nintendo Switch, PlayStation 5. Van a lanzar, nosotros lanzamos en Xbox, pasa un año, movemos los juegos para allá. Vamos a decir que hay ciertos juegos que los retienen. O sea, como lo que viene siendo Halo y Forza. O sea, son cosas que tú dices, no, esto yo me quedo con esto porque son lo que, son mi identidad. No salen de aquí. Pero yo acabo de comprar a Bethesda, la gente está acostumbrada a jugar juegos de Bethesda en todas las plataformas y la gente está acostumbrada a jugar juegos de Activision Blizzard en todas las plataformas. Así que vamos a coger este grupito. Salió el juego, pasó un año, lo pasé para allá. Si tú eres, si tú estás registrado, estás suscrito a Xbox Game Pass, el juego en PlayStation tú haces sign in con tu cuenta de Xbox y lo puedes jugar. Ahora, si eres jugador de PlayStation y quieres disfrutar de las experiencias que estamos cocinando en Xbox, lo puedes comprar. Eso me parece algo súper interesante. Ah, que van a tener que llegar a acuerdos, que si alguien hizo sign in acá, le tengo que dar a unos chavos a PlayStation. Hay que ir. pero tú sabes el beneficio enorme que va a tener el jugador de Xbox que está suscrito a Xbox Game Pass en poder disfrutar de sus juegos en más sitios. Eso me parece fenomenal del saque. Y yo digo, contramano. Y la consola dejará de existir. Yo he escuchado esto tantas veces. Microsoft se jaltó. No va, la consola, olvídate, ya no vas a hacer más Xbox. Vas a tener la que sacar del mercado. Y yo, ok, siempre pensamos que la consola es la que deja dinero. Pero la realidad es que una vez compras la consola, lo que deja dinero es la cantidad de juegos que compran. El software. Y no todos son de Xbox. Entonces, la pregunta es, Xbox, yo voy a dejar de ingresar todo lo que yo ingreso con los third parties. Porque si estoy primero o estoy segundo o yo no sé lo que tú piensas en la venta de consolas. Simple y sencillamente porque esa es tu impresión de dónde está posicionada mi consola y que no vale la pena invertir en ella. Les acabo de dejar un montón de información. Mala mía, pero así es como pienso. Les acabo de dejar un montón de información. Reaccionen. Ambo. Y cómo te digo, porque lo dijiste ahí, el software, los juegos. ¿Qué es conocido Microsoft en este mundo? Ser la compañía número uno del software más usado alrededor del mundo que lo fue Windows por décadas altas, hasta que los celulares por supuesto sobrepasaron eso. Microsoft fue una compañía de software, no de hardware. software. Y lo sabemos porque hasta el mismo CEO, Nayala, no me sé el primer nombre para mí, él mismo se quedó como que, pero, ¿por qué no podemos hacer esto de tal, tal, tal manera? Porque para él, tú sabes, y toda otra persona que trabajó en Microsoft, hey, ¿para qué nosotros vamos a vender el hardware cuando podemos estar todo nuestro software en estos otros lugares? Eso es lo que le genera dinero a ellos, eso es lo que ha sido su track record por todo este tiempo. Lo que pasa es que con la consola no pudieron hacerlo de esa manera porque así no cómo funcionaba el juego. Por supuesto, pues, quieren encontrar la manera de ver cómo pueden hacerlo adentro de ese juego. Y lo haces con Xbox Game Pass, cumple la misma función. Si tú lo logras poner en más cosas, mira, hello, regresa a iOS. ¿Entiende lo que te quiero decir? Brother, yo ahora mismo tengo esta idea en la cabeza. Existe Game Pass, el básico, existe Game Pass PC, existe el Ultimate. Imagínense esto, que exista Game Pass PlayStation, Game Pass Switch y que exista, sigue existiendo el Ultimate, que si estás suscrito al Ultimate, te lo veas en un PlayStation o en un Switch y puedes accesar las librerías porque Switch no va a poder jugar la mayoría de los juegos que hay en Game Pass. Así que tú creas un Game Pass Switch donde su librería... ¿Quién dijo que no? Bueno, por streaming, pero ahí ya está envuelto el cloud. Sin envolver el cloud, vamos a no envolver tanto el cloud. Sin envolver el cloud, vamos a pensar en la capacidad que tenga cada consola y ellos le dan una librería limitada para que no tengan los juegos Day One solamente en Game Pass de Xbox o PC. Hay tanta variedad de cosas que pueden hacer para monetizar de tantas maneras distintas. Yo mismo me frustro que en Game Pass PC sí, yo no tengo cosas porque no tengo el Ultimate. Porque si tuviese el Ultimate tuviera acceso a más cosas. Pues Nairo, yo le quiero añadir algo a eso. Porque hay que pensar algo y es que a Sony le gusta el dinero. Lo sabemos porque vamos a ver claro la razón por la cual el cross-platform multiplayer se dio fue porque Fortnite hizo el acuerdo de que no importaba dónde la gente comprara, ellos tienen que... Si originó en PlayStation, ellos picaban, no importa la plataforma. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer Xbox? Tienes que hacerte otra versión por encima de Ultimate que cueste más dinero para que tengas el cost de PlayStation. Eso es lo que podrían hacer. No, loco. O sea, cuando tú vienes a ver esto son cosas de márgenes. Margen de ganancias. O sea, si tú dices, ok, imagínate esto, imagínate esto. Imagínate que se haga disponible cualquiera de las variantes. Una, que Game Pass esté disponible en PlayStation de la misma forma en que hemos visto como Ubisoft y EA entran estas cosas, que ahí tú tienes como un... un double dip por decirlo así, porque si no me equivoco, tanto EA como Ubisoft tienen algún tipo de acuerdos con PlayStation. O sea, hay que ver cómo se trabaja. Pero vamos a pensar que tenemos dos opciones. Una de ellas, que viene el Game Pass y tú lo puedes comprar a través de PlayStation. PlayStation te va a decir, papi, pero es que aquí nosotros tenemos que cuadrar esto bien. ¿Por qué? Porque si alguien entra a tu Xbox Game Pass, tú tienes unos juegos que se pueden comprar a través de mi store y tú los estás metiendo ahí adentro, además de que yo tengo el PlayStation Plus. En otras palabras, ¿cómo podemos manejar eso? Así que tiene que haber un... ¿Cómo se dice? Tiene que haber algún tipo de manejo económico para que sea funcional. Ahora. Por eso fue que vino a mi mente la idea de no, no, no. Yo pongo los juegos acá, pero les doy un sign-in. ¿Por qué les digo eso? Porque si tú vas a Steam y tú quieres jugar Force o quieres jugar cualquier de estos juegos, tú haces sign-in con tu cuenta de Xbox. Exacto. No es que te lo están dando gratis, pero tú haces sign-in. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Se desconecta todo. Pues yo pienso que eso pudiese ser una oportunidad donde tú dices, yo muevo ciertos juegos para PlayStation, los hago disponibles, los vendo allá, les digo, llego a acuerdos, y aquí es donde vienen los acuerdos monetarios. Mira, bro, si ya tú estás, tienes las dos consolas, mano, ya hay gente pagándome y ya jugó este juego, ellos no deben ser el pensamiento tuyo, PlayStation, el pensamiento tuyo debe ser que voy a tener unos juegos nuevos para vender e ingresar. Pues vamos a llegar a un acuerdo. si yo te tenía que dar a ti tanto por ciento de ganancia por vender Starfield en tu consola, ¿qué tal si te doy un poquito más? Pero permíteme que un usuario de Xbox pueda hacer sign-in y no tenga que comprar el juego si ya él, si ya él, yo le ofrezco el servicio. ¿Y qué porcentaje de ganancia sería justo? O sea, yo creo que 50% es más que justo para una compañía, ¿verdad? No hay nada malo con eso, ¿verdad? Yo creo que muchas compañías no van a estar de acuerdo cuando se utiliza la palabra 50%. Anyways, ¿a dónde voy? No pun intended, ¿ah, Mario? ¿A dónde voy? Esto, volvemos, nosotros acá que no tenemos la economía en las manos como para nosotros poder decir, mira, fíjate, o sea, así se puede jugar. Pero yo creo que todo hace sentido, no estamos diciendo que va a ser así, pero son cosas a considerarse, no sé, cuando tú vienes a ver, hace sentido, ¿me entiendes? Hace sentido esa posibilidad, al igual que hace sentido invitarte a ti a que pases por nuestro Patreon. Hello, si hay es donde está todo lo que pasa, todo el Behind the Sins está en patreon.com slash yo soy un gamer. Hay una gente que está con nosotros y un tiempo con nosotros, así que voy a saludar a GR Gaming PR, Max Berrios Cruz, José Rosado, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago, Fue Kiwi, Alexis Caraballo, Alberto Cruz y Nando de cualquier parte del mundo, ya sea Ponce o donde esté en estos momentos. Chiste interno también, que lo entenderías perfectamente si entras a patreon.com slash yo soy un gamer. Así que date la vuelta por allá, comparte con nosotros y te pregunto a ti que nos está viendo en estos momentos, ¿cuál es cuál es el veredicto? El veredicto final. Los juegos de Xbox van para Playstation en su totalidad y utilizo Playstation por lo que es, o sea, pero vamos a hablar consolas adicionales, vamos a pensar en Nintendo, vamos a pensar en todo, piensen en todo, todas las posibilidades donde pueden meter los juegos de Xbox. Piensa, cuando anuncian un juego nuevo de Assassin's Creed que de repente dicen y lo puedes jugar aquí, acá, aquí, y te dan como que un corillo salvaje, piensa exactamente eso mismo, piensa. Hasta en el Vision Pro cuando llegue. Hasta en el Vision Pro. O sea, piensa por un momento, esa mente de Mario, piensa por un momento, se escuchó Mario, tú lo sabes. ¿Dónde, dónde tú piensas que puede estar los juegos de Xbox y si esto va a ser una realidad, escribirlo en los comentarios y de esa manera que con la pavera que está a punto de darnos, nos despedimos. Gracias por estar conectado con nosotros, gracias Nider, gracias King Zero, nos vemos la próxima, nos fuimos. Game Over.